A ver, a ver, atención todos, empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía, alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando, ahora una vez más, ¡eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos, es la hora de aprender, ¡es la TV! Bien sentaditos, mirando hacia el frente, súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Van a la educación! ¡El nuevo Dios! ¡Es la TV! ¡El nuevo Dios! ¡La educación es para todos! ¡Alumnos, maestros, mamás, papás! ¡Somos un equipo a todo dar! ¡Súbanle a la tele, ponle en el 28! ¡Escuela TV! ¡Listos! Y bueno, pues, estamos el día de hoy, martes, ¿verdad? 15 de junio, donde estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes, reforzando una clase más para tercero y cuarto grado de primaria. Y el día de hoy, bueno, pues me acompaña el maestro Jaime Castillo. Mucho gusto, maestro. Vamos a saludar a todos los niños que nos acompañan en esta linda tarde, iniciando para tercero y cuarto grado de primaria. Y vamos a saludarlos como tradicionalmente lo hacemos, maestro, porque recuerden que nosotros somos el dúo dinámico de tercero y cuarto grado de primaria. Muy bien, niños, empezamos con esta bonita presentación como cada día lo hacemos, ¿verdad, maestro? Martes y jueves. Recuerden que Escuela TV está durante toda la semana, de lunes a jueves, y el viernes se refuerza artes, educación física y otras asignaturas que están ahí contempladas para el día viernes, maestro. Hoy vamos a repasar cuatro asignaturas, maestro. ¿Cuáles son? Así es, vamos a empezar con español, posteriormente vamos a seguir con matemáticas, la entidad donde vivo y finalmente vamos a terminar con ciencias naturales. Exactamente, maestro. ¿Y cómo ve si iniciamos con la materia o asignatura de español lengua materna? Y ahí en pantalla nos van a ayudar, por favor, a presentarnos la sección de español. ¿Cómo se llama la sección de español? Vamos a enamorarnos. Vamos a enamorarnos y esto tiene un aprendizaje esperado. ¿Y cuáles son los aprendizajes esperados que se van a transmitir este día? Para el tercer grado, manifiesta sus sentimientos a través de la poesía. Y en cuarto, identifica los sentimientos que tratan los poemas, con un énfasis en los sentimientos que evocan o transmiten los poemas. Muy bien, vamos a empezar esta clase del día de hoy con un texto, maestro, que aparece ahí en pantalla. ¿Qué tipo de texto es? Vamos a darle lectura a este texto para que los niños que nos acompañan desde casita, donde ustedes estén, ¿verdad?, sepan interpretar o de qué tipo de texto estamos hablando. Vamos a leerlo y pongan mucha atención. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Ah, maestro, ¿qué tipo de texto es? A ver, ayúdenme ahí en casita, ahí en Facebook, ¿verdad?, de Secretaría de Educación de Nuevo León. Vayan poniendo ahí la respuesta de qué tipo de texto acabo yo de leer, maestro. ¿Lo leí o qué hice? Pues bueno, usted le dio una énfasis muy importante a cada una de estas estrofas, cada una de estos versos, ¿verdad? De estos versos. Ah, ya les dimos una pista, estrofas, versos, rimas. ¿De qué se trata? A ver. De una adivinanza. Un trabalenguas. Un trabalenguas. Piénsele, piénsele un poquito. A ver, efectivamente es un poema de amistad. Y acuérdate que los poemas se declaman, no se leen, maestro, se leen con mucho sentimiento, se declaman con sentimiento. Porque recuerden que todos los poemas te evocan o te transmiten un sentimiento. Ahora sí, ya después de que interpretamos, ¿verdad? De que declamamos este poema y que ustedes ya supieron de qué se trata, vamos de lleno a la clase, maestro, Ricky. Muy bien. A ver, acuérdense, algo muy importante que les vamos a mencionar. ¿Qué son los poemas? ¿Qué son los poemas? Bueno, ya sabemos que se declaman, ya sabemos que están compuestos de estrofas, de versos, de rimas, ¿verdad? ¿Qué son los poemas? Acuérdense, son un tipo de texto. Literario. Literario, ¿verdad? Así es. Lírico que transmiten un sentimiento o evocan un sentimiento. ¿A quién van dirigidos los poemas? ¿Solamente a los enamorados? No, no, no. Así se llama el tema, ¿verdad? Porque fundamentalmente sí se pensaba que solamente hacíamos poemas para enamorar, pero también tiene otros temas, ¿verdad? Como la amistad. Muy bien. El amor. El amor. El amor también evoca sentimientos de alegría, de tristeza. Entonces, ahorita vamos a dar un poquito más detalles de cada uno de esos temas. Esa es la pregunta tres. ¿Qué sentimientos evocan o transmiten los poemas? Como usted lo dijo, maestro. Enojo, tristeza, nostalgia, el sentimiento del amor, de la felicidad, de la alegría, entre otros muchos más. Muy bien. Maestro Regí, ¿usted ha declamado algún poema? Allá en casita, ¿ustedes han declamado algún poema en el concurso de poesía o en la asamblea de tu escuela? Recordarás que en la asamblea, pues la maestra encargada nos invita a que declamemos un poema. ¿Para quién, maestro? Pues para nuestras madres, cuando celebramos el Día de la Mamá, el día 10 de mayo, ¿verdad? También para el papá. Para el Día del Maestro también. También, muy bien, sí. Es un poema de agradecimiento para el maestro. Muy bien, maestro. Entonces, ya después de estas preguntas introductorias acerca del tema, vamos más a profundidad. Vamos a ver, por ejemplo, características de los poemas. ¿Qué tipo de texto es? Es un tipo de texto de género literario, con un aspecto lírico. Y su propósito comunicativo, ¿cuál es? Es expresar. Pensamientos, sentimientos y emociones personales. Exactamente, maestro. Eso es muy importante. Con la ayuda de los poemas, yo evoco, transmito sentimientos, emociones o pensamientos muy personales. ¿Qué características, aparte de esto que hemos mencionado, tienen los poemas? El poema se expresa a través de un hablante lírico. Exactamente, el poeta, así se le llama a la persona que escribe los poemas, poeta o poeta. Muy bien. Así es, ¿verdad? Así es. Poetiza también se le puede llamar. Cada línea se llama verso y el conjunto de versos se le llama estrofa. Eso, eso es la estructura del poema. Ahora vamos a verlo a continuación. Muy bien. Lo vemos a continuación, que es la estructura del poema, para recordarles a ustedes cómo está compuesto o estructurado el poema. Por ejemplo, aquí está un poema que se llama Marinerito y está compuesto primero por... El poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Está compuesto por versos. ¿Qué son los versos? Es un conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Son las líneas, ¿verdad? Son como que los... El renglón, por ejemplo. El renglóncito, así vamos a llamarle. Y las estrofas es el conjunto de versos. Por ejemplo, maestro, la primera, ¿cuántas estrofas tiene este poema? Bueno, vamos a analizar y contamos uno, dos, tres. Tiene tres estrofas. Tiene tres estrofas. Ahora, cada estrofa, maestro, ¿cuántos versos tiene? Empezamos a contar. La primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? Uno... Ay, perdón, ahí se cambió. Ok, uno, dos, tres, cuatro. Y vemos que las otras dos estrofas restantes también tienen cuatro versos, ¿verdad? Pero hay que mencionar que los poemas son compuestos, ¿verdad? Por algún autor, en este caso por un poeta. En este caso es Rafael Alberti. Aquí estamos hablando de la estructura del poema, recordándoles cómo está compuesto un poema. Por versos, estrofas y también tiene algo muy importante, maestro, que son... Las rimas. Las rimas, ¿verdad? Por ejemplo, hay rima lunada con salada. Así es. Es una rima donde termina igual, ¿verdad? Muy bien. También, por ejemplo, en la siguiente estrofa tenemos mar con cantar. Mar con cantar. Y cuando se refiere a los delfines rameros con marineros, ¿verdad? Tiene la misma terminación. Es una rima consonante. Ahora nos vamos a los sentimientos que transmiten los poemas o evocan los poemas. Vamos a ver, maestro Ricky. El poema. Al ser una expresión de los sentimientos a lo largo de la historia, se ha relacionado con el amor. Sin embargo, hay que relacionarla con otros temas que reflejen las emociones del autor ante la contemplación del mundo o de la realidad. Por ejemplo, pena, soledad, miedo, fracaso, alegría, desamparo, nostalgia, entre otros muchos más. Exactamente. Aquí nos menciona que al principio se pensaba que solamente iban relacionados con el amor. Pero, como usted lo acaba de mencionar, maestro, también puede transmitir otras emociones, otros sentimientos como los que están en pantalla. La pena, soledad, el miedo, el desamparo, la nostalgia. Ahora vamos a continuación a ver estos dos ejemplos de estos dos poemas. Por ejemplo, el barquito de papel. Yo le voy a leer a usted y a todos los niños, voy a declamar este poema. Así es, declamar. Y usted me va a decir, y allá en pantalla, allá en casita, me van a mencionar qué sentimiento les va a transmitir. Ahí les va. Vamos a poner toda la emoción y el sentimiento hacia el poema, que se llama El barquito de papel. Muy bien. Con la mitad de un periódico, hice un barco de papel. En la fuente de mi casa, le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico, sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel. Ya sé. A ver, maestro, ¿qué sentimiento le transmite este poema, maestro? Es un sentimiento de nostalgia. Nostalgia, porque estamos despidiendo a un barquito de papel que se hizo, pues con mucho amor, ¿verdad? Así es. Pero luego me doy cuenta que en la parte de abajo viene como un distractor, ¿verdad? Hay que acomodar el nombre del autor. Ay, claro, no hay que olvidar, maestro, ese aspecto muy importante. Ahí le puse como que un juego de palabras. Así es. ¿Verdad? Revolví las palabras para que usted descubriera quién es el autor. Recuerde que los poemas tienen un autor escritos por alguien. ¿Quién será aquí el autor? Amado Nervo. Amado Nervo. Y vamos a poner, vamos a escribir el autor. Amado, mayúscula, Nervo. Su apellido. Aquí está. Y vamos a una pausa y continuamos con Escuela TV. ¿En qué asignatura, maestro? Con matemáticas para tercero y cuarto grado de primaria. Regresamos. 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 Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Bienvenidos a Quipatla. Sábado 10.30 de la mañana. Por Canal 28. Es una de las enfermedades contagiosas más antiguas y conocidas de la humanidad. ¿Sabías que un enfermo de tuberculosis sin tratamiento puede infectar de 15 a 20 personas por año? La tuberculosis puede poner en riesgo tu vida. Si tienes tos fuerte, con flemas, fiebre, pérdida de apetito, disminución de peso y sudoraciones, especialmente por las noches, acude a tu unidad de salud. La tuberculosis es curable. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Miércoles. Hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde. Miércoles 10 de la noche. Vamos a hablar de igualdad. Porque tanto se permite el ejercicio de la libertad. Seguimos reforzando tu aprendizaje. Y por eso, Secretaría de Educación de Nuevo León. Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes. Dos de la tarde. Quinto y sexto de primaria. Hay que reforzar lo aprendido. A distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Listo, sí, bueno, pues regresamos nuevamente después de este segmento con la asignatura de matemáticas, donde, bueno, vas a aprender cosas nuevas. Pero antes, el maestro Jaime nos da una sorpresa. A ver. A ver, niños, ¿a quién le gusta un tipo de comida que casi a todos nos llega a gustar, ¿verdad, maestro? Sí, a todos. Y está hecha de queso. A ver. Alguna de pepperoni. O puedes pedir la hawaiana, que es de piña con jamón. O puede ser también de champiñones, de chorizo, o de acelgas y tomate. También. ¿De qué estamos hablando? De la pizza, maestro Ricky. Pizza, pizza, ya llegó la pizza. Y aquí, ¿para qué la vamos a querer, la pizza, maestro? Que ya me la quiero comer. Está muy rica esta pizza. Bueno, son varias, maestro. Son varias. Porque vamos a trabajar con fracciones, chicos. Y, además, estas pizzas nos van a servir para hacer la representación un poquito más concreta, ¿verdad? Para que a ustedes se les haga más fácil al momento de realizar esta bonita representación. Y, bueno, aquí traemos unas pizzas para que sea mejor entendida. Con un ejemplo real, ¿verdad, maestro? Así es. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema del día de hoy en la clase de matemáticas es mix de fracciones. Y el aprendizaje esperado para tercer grado es... Resuelve problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma M2N. Y con un énfasis... Utilice diversas formas aditivas para representar una fracción mixta. Recuerda que esa clase es para tercero y cuarto grado de primaria. Exactamente. Muy bien. Vamos a las fracciones con este mix utilizando... Así es. Muy bien. Tenemos ahí en pantalla la fracción de tres cuartos. Acuérdate que el denominador te dice en cuántas partes vas a dividir tú la pizza que te vamos a mostrar. ¿Ok? O si quieres hablar de pastel o si quieres hablar de cualquier figura. El denominador te dice en cuántas partes lo vas a dividir. En este caso es este, el que sale en la parte de abajo. Se le llama cuartos, ¿verdad? En este caso. Cuartos. Y el numerador te dice en cuántas partes vas a tomar tú de esa rebanada de pizza o rebanada de pastel. ¿Ok? Recuerda, el numerador te dice cuántas partes vas a tomar. ¿Ok? Y el denominador, o sea, el número de abajo, en cuántas partes vas a dividir. ¿Ok? De acuerdo. En este caso se divide en cuatro partes. ¿Así es? Y se toman tres. Tres solamente, no más. Muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar con esta clase. Aquí tenemos una pizza, ¿ok? Y te dice que la vas a repartir en cuatro personas, ¿ok? En cuatro partes, en cuatro personas. Muy bien. Vamos a ver, maestro, cómo usted haría la repartición de este entero. Porque esta pizza representa a un entero. Así es. Recordemos también que las vamos a dividir por partes iguales. Eso es muy importante. Equitativamente tiene que tener cada uno una parte igual al entero. Muy bien. Entonces, vamos a dividirlo, ¿ok? Primeramente, a la mitad. A la mitad. Ok. Ahí ya tenemos dos partes. Dos partes, pero quiero cuatro, maestro. Porque son cuatro invitados. Conmigo. Ahí está. ¿Sí? Y ahí contamos. Una, dos, tres, y por último tenemos cuatro. Cuatro partes. Y a esto le vamos a llamar cuatro partes o cuartos. 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 Así es. Entonces, esta pizza está dividida en cuatro partes iguales. Y ahorita el maestro Jaime nos va a mostrar en pantalla cómo es la representación de las pizzas. Muy bien, maestro. Pues yo invité a cuatro personas. Bueno, conmigo cuatro, ¿verdad? Y partí, así como usted lo hizo en el gráfico, partí esta pizza en cuatro o en cuartos, mejor dicho, cuando hablamos de fracción. Y vamos a desprender para que ustedes vean, verifiquen. Aquí está. Una parte le toca a ti. Muy bien. Otra parte le toca a Layo, a nuestro camarógrafo estrella. Otra parte le toca a la maestra de señas. Muy bien. Y la otra parte, Pollo. Lo siento, Pollo, pero esta es para mí. Ahorita te toca una parte de las demás pizzas. Entonces, ya no quedó entero porque ya quedó repartido estos cuartos. Pero, maestro, si regresamos otra vez, pues los vuelvo a acomodar estos cuartos para formar el entero. Ahora sí ya tengo otra vez la pizza, pero repartida o partida, perdón, partida en cuatro partes, en cuartos. Muy bien. Un cuarto. Otra vez. Dos cuartos. Dos cuartos. Tres cuartos y cuatro cuartos. Así se le llama a cada pedazo de esta pizza. Muy bien. Excelente. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a ver qué otro... Otro color, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí son dos pizzas y nuevamente nos habla que son cuatro personas. ¿Cuatro personas? Ah, yo creo que van a alcanzar más o menos, maestro. Pues más, porque tenemos más pizzas y siguen siendo la misma cantidad de personas. Entonces, nuevamente, hacemos la repartición, ¿ok? Hacemos la repartición. Aquí contamos uno. Uno. Dos. Dos cuartos. Tres. Tres cuartos. Cuatro cuartos. Cuando el numerador y el denominador... Cuando el numerador y el denominador se repiten, ¿qué quiere decir, maestro? Que ya se llegó o se completó el entero. Así es. Y aquí ya está dividido en las cuatro personas. Exactamente. Pero tengo otra pizza. Así es. Entonces, vamos a dividirla también. Ahí está. Y bueno, ya tenemos otra vez un cuarto, dos... Cuartos. Tres. Tres. Cuartos. Cuatro cuartos. Pero tengo dos enteros. Me va a tocar más, maestro. Pero entonces, la fracción va a ser mayor. En vez de tocarme un cuarto, ¿cuánto me va a tocar? Le va a tocar dos cuartos. Dos cuartos. ¿Verdad? Efectivamente. Bueno, mira. Aquí, por ejemplo, a cada persona le va a tocar dos cuartos. Y vemos... Mira, vamos a presionarle al... Para que de ahí lo vean los niños. Dos cuartos o un medio. Exactamente. Son fracciones equivalentes que valen lo mismo, pero se representan de diferente forma. Dos cuartos. Si yo junto dos cuartos, maestro, pues vendría siendo un medio. Así es. Por ejemplo, aquí ya está representado. ¿Ok? Esta parte de aquí es igual a dos cuartos, ¿verdad? O un medio. Entonces, si yo encierro estos dos cuartos para una persona, estos dos cuartos para la segunda persona. Muy bien. Estos dos cuartos para la tercera persona y estos dos cuartos restantes para la cuarta persona. Por lo tanto, a cada quien le tocó dos cuartos. ¿Por qué dos cuartos igual a un medio? Porque es una fracción, repetimos, equivalente. Muy bien. Ahora continuamos con otros ejemplos. Vamos a ver ahí en pantalla. Tenemos ahora cuatro pizzas. Cuatro pizzas. Ay, aumenta más el número de pizzas. Y tenemos ahora ocho personas para repartirlas. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Pues, primeramente, repartir, perdón, partir esta pizza en ocho partes iguales. Iguales. Muy bien. Ocho partes iguales cada pizza. Así es. Excelente, maestro. Estoy dividiendo, para las personas que están escuchando en radio, la segunda pizza en ocho partes iguales. La tercera pizza, que también la voy a dividir en ocho partes iguales para que todos tengan la misma cantidad de rebanada de pizza. Y la última la estoy dividiendo también en ocho partes iguales. Entonces, ok, vamos a hacer el análisis. La primera pizza, ok, representa a la primera persona, segunda persona, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y como estamos hablando... Un octavo, dos octavos, tres octavos, hasta llegar a ocho octavos. Así es. Entonces, la segunda pizza también está dividida en ocho partes. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece, maestro Jaime? Si usted va a tomar la primera rebanada... Sí. ¿Verdad? Muy bien, lo voy a cambiar de color para que se pueda apreciar mejor. Mejor, muy bien. Ok, ahí está. Perfecto, muy bien. Vamos a ver. La primera pizza la vamos a dar... La primera rebanada se la vamos a dar, maestro Jaime, con un octavo. La segunda pizza también le vamos a dar, maestro Jaime, un octavo. También me toca un octavo. Así es. La tercera pizza le vamos a dar, maestro Jaime, y la última también le vamos a dar un octavo, ¿verdad? Hoy, me tocó un octavo de cada pizza, profe. Pero, ¿por qué octavos? Porque fueron divididas las pizzas en cuántas partes. Las partes fueron divididas en ocho partes. Excelente, entonces, maestro, usted puso un signo de más. Así es. Entre cada fracción que usted me fue repartiendo, me fue tocando. Un octavo más un octavo más un octavo más un octavo. Se suman los numeradores cuando los denominadores son iguales, se pasa igual el octavo. Entonces, ¿me suman cuántos octavos, niños? Cuatro octavos. Cuatro octavos. Entonces, cuatro octavos me toca y le tocan a cada persona entre esos ocho. Y decimos también que cuatro octavos es igual a un... Medio. Muy bien, porque es una fracción equivalente. Lo mismo, pero con otras... Ajá, así es. Con otro tipo de fracción, ¿verdad? Y ahí, en la representación, la podemos ver también, donde, por ejemplo, vamos a desprender las cuatro partes. Un octavo. Así es. Un octavo. Dos octavos. Dos octavos. Tres octavos. Tres. Y, por último, cuatro octavos. Maestro Ricky, eso te tocó a ti. Muy bien. Y si tú lo juntas, vendría siendo, efectivamente, la mitad. Cuatro octavos es igual a un medio. Aquí están los cuatro pedazos que me tocó, que me tocaron de cada pizza, de cada rebanada de las cuatro pizzas. Muy bien, maestro Ricky. Muy bien. Y vamos con otro ejemplo muy sencillo sobre estas mismas fracciones. Y ahí lo vamos a ver en pantalla. Una pizza dividida en ocho personas, que es algo parecido a lo que hicimos, ¿verdad? Pero ahora con menos pizzas. Y, bueno, aquí lo vamos a repartir junto con todos ustedes. Entonces, ya lo hicimos en repetidas ocasiones. Y vamos a ver ahora cuántas partes les va a tocar a cada uno de esas ocho personas. Ahí está. Una pizza para ocho personas. Entonces, ¿en cuántas partes las vamos a partir? En ocho partes. En ocho partes. ¿Y cómo se llama cada parte? Octavos. Octavos. Un octavo, dos octavos, tres octavos, hasta llegar a ocho octavos, que sería siendo todo el entero. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle aquí un octavo, dos octavos, también tres octavos, cuatro octavos. Y ahí, en casita, vas a terminar tú esta. Cinco octavos, seis octavos, siete octavos y ocho octavos. Ahora sí, maestro Ricky, nos vamos a un corte. ¿Cómo ve, maestro? Y ahorita terminamos este ejercicio de matemáticas que se relaciona con el mix de fracciones. ¡Pizza, pizza, pizza, ya llegó la pizza! Regresamos a Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Seguimos reforzando tu aprendizaje. Y por eso, Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, cinco de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido. A distancia, pero más unidos que nunca. Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28. Libertad 102.1 FM. Opus 1510 AM. Y Vive FM. Listos. Después de esta rica clase de matemáticas. ¿Por qué rica, maestro? Porque, bueno, aprendimos las fracciones y además, pues, nos imaginamos que estábamos comiendo pizza. Exactamente, maestro. Así vamos a darle continuidad y vamos a darle paso a la asignatura. La entidad donde vivo. ¿Y cómo se llama esta sección de esta asignatura? Se llama De Dónde Soy. De Dónde Soy. ¿Y qué vamos a aprender en tercer grado, maestro? Vamos a recordar, más bien dicho. Recordamos que reconoce que la entidad donde vive tiene historia, patrimonio natural y cultural que la distingue de otras. Con un énfasis es reconocer el municipio como parte de un estado y este, a su vez, de un país. ¿Y cómo ven, niños, si iniciamos esta clase que estamos viendo en pantalla, maestro Ricky? Nos fuimos al universo y en el universo se encuentra nuestro planeta que es parte del sistema solar. ¿Ya lo conoces eso, maestro? Ya, ya lo conocía y además de algunos planetas que veo ahí en pantalla. A ver, maestro, ¿qué vemos? Vemos a una estrella que es el astro mayor de nuestro sistema solar. ¿Y por qué se le llama sistema solar? ¿Por qué? ¿Quién lo comanda? El Sol. El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Y ojo, no hemos dicho el nombre de nuestro planeta porque los niños que nos están viendo, escuchando, van a poner ahí en Facebook cómo se llama el nombre del planeta donde estamos. Que es el único astorita donde la vida se puede dar, donde las condiciones son aptas para poder vivir, donde hay seres vivos. Entonces, maestro, vamos a enunciar primero quién se encuentra en medio de nuestro sistema solar. Por eso se llama así. ¿Quién es? Muy bien. Está... El Sol y luego... Entonces, vamos en orden según cómo están acomodados o cómo giran en su órbita. ¿Qué planeta es el primero? Mercurio. Después. Venus. Después. Tierra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno y Plutón. En algunas partes, ¿verdad? En algunos libros se quita Plutón porque se ha considerado ya como una estrella enana, pero en algunas otras sí. En este caso lo vamos a mencionar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ya descubrieron cómo se llama nuestro planeta. El planeta Tierra. Aquí está la representación de este planeta Tierra, ¿verdad? Donde hay agua, donde hay extensiones de tierra, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, después de esta presentación, nosotros vivimos en un sistema solar y nuestro planeta se llama Tierra. Ahora, dentro de nuestro planeta, maestro, hay extensiones de tierra que se llaman continentes y me ayudan a contar cuántos continentes hay. Uno, América. Dos, Europa. Tres, África. Cuatro, Asia. Cinco, Oceanía. Y seis, Antártida. Si tú lo ordenas por orden alfabético, a lo mejor cambia el orden, pero en este caso lo usamos para contar. Son seis continentes. Pero, a ver, maestro, ¿en qué continente se encuentra nuestro país? Uy, pues muy fácil. Aquí está nuestro país, maestro Ricky. Así es. Aquí se encuentra nuestro país. ¿Y cómo se llama el continente? América. América. Recuerden esa clase de Cristóbal Colón cuando vino a tierras americanas. Bueno, entonces, es el continente americano donde se encuentra nuestro país. Continuamos, maestro Ricky. Ahora, ¿cómo se llama mi país? México, México. Aquí les presento a la extensión territorial que está representada en este momento. Es la República Mexicana. ¿Con cuántos estados, maestro? Tiene 32 estados. 32 estados o también se divide en entidades federativas. También así se les llama, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, de estas 32, maestro Ricky, el 19 indica a nuestra entidad federativa. Y ya vieron cuál es la 19 allá en casita. ¿Cuál es el número 19? Porque aquí sí se ordenan alfabéticamente. ¿Cuál es? Nuevo León. Nuevo León. ¿Y dónde está Nuevo León en el mapa, maestro Ricky? Bueno, pues está ahí coloreado de color azul. Está de color azul. Ah, exactamente. En el noreste de la República Mexicana. Aquí está Nuevo León. ¿Ya le hallaron una forma? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica tiene? Como un rombo, ¿no? Más o menos se parece un rombo. Entonces, ahí está Nuevo León. Y aquí, en mero y medio, casi en medio, ¿quién se encuentra, maestro? Nuestra capital, Monterrey. Que es un municipio, pero ahorita vamos a hablar de él. Ahora sí, nos vamos de lo general a lo particular. Maestro, ¿qué es esto? ¿Un qué? Pues vemos que es un mapa. Es un mapa. Y al lado derecho está la República Mexicana, donde se aprecia o está con rojo nuestra entidad federativa, que se llama Nuevo León. Y también aparece el escudo de armas, ¿verdad? Recuerden que nuestra entidad tiene una historia, una identidad que data de hace mucho tiempo cuando los primeros pobladores vinieron a formar lo que ahora es la gran metrópoli de Monterrey. Ahí empezó la historia de nosotros. Por lo tanto, maestro, bueno, yo en este mapa, yo en este mapa, yo no logro distinguir muy bien, yo no sé ustedes, niños, yo no logro distinguir muy bien esos límites territoriales, porque hablamos de que hay 32 entidades. Ahora vamos a cambiar de color para nosotros hacer los límites territoriales y dibujar o marcar Nuevo León. Vamos a ver, empezamos. Aquí está Nuevo León. Vamos a remarcar y vamos a descubrir que estamos nosotros marcando estos límites y vamos a descubrir que estamos limitando, delimitando, perdón, remarcando, resaltando nuestra entidad federativa que se llama, ¿cómo se llama, maestro Ricky? Nuevo León. Nuevo León. Pero además yo veo algunos estados, ¿verdad? Que se encuentran en algunos puntos cardinales como Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, ahí están esos estados o entidades federativas que se encuentran alrededor de nuestra entidad federativa. Ya vieron cómo se remarcó, cómo se resaltó este nuestro estado. Muy bien, ahora continuamos con, ¿cómo se llama mi municipio? Ya vimos, vivimos en un planeta Tierra, vivimos en un continente América, en el continente americano se encuentra nuestro país México, México dentro de las 32 entidades se encuentra Nuevo León, que es la entidad o estado, y dentro del estado hay 51 municipios. Aquí aparece la imagen, 51 municipios que están ordenados alfabéticamente terminan con Villaldama y empieza con A de Abasolo, V de Villaldama, es el último, 51 municipios. Por lo tanto, ¿qué es un municipio, maestro Ricky? Muy bien, un municipio para poder gobernarse y administrarse mejor Nuevo León está dividido en 51 municipios, que son territorios pequeños, cada uno con su propio ayuntamiento y su presidente municipal. Forman parte de los municipios, las congregaciones, los pueblos, los ejidos y los ranchos que se encuentran dentro de su territorio. Uno de esos pueblos o ciudades es la cabecera municipal, pues ahí despacha el presidente municipal, la capital de nuestro estado es la ciudad de Monterrey. Ahorita lo mencionamos, la capital de nuestro estado es la bonita ciudad de Monterrey, donde ahí empezó toda la historia. Muy bien, maestro Ricky, ahora ya después de que vimos cómo están divididos, cuántos municipios se encuentran en el estado de Nuevo León, en nuestra entidad, aquí están divididos ya territorialmente los 51 municipios. ¿Cuál de estos es Monterrey? A ver, buscamos aquí en la lista. El número 30 y qué? 39. 39. ¿Y dónde se encuentra Monterrey? Aquí en el C, casi en el centro, se encuentra Monterrey. Aquí está el municipio de Monterrey. Ahora vamos a ver a continuación lo que nos preguntan, los que nos preguntan, lo que nos preguntan, perdón, a continuación. Ya que lo encontraste, fíjate en el número, que es el 39. Ahora fíjate, maestro, con qué otros municipios limita nuestro o donde nos encontramos, porque yo vivo en San Nicolás, ¿tú dónde vives? En General Escobedo. En General Escobedo, entonces, pero aquí el canal se encuentra en Monterrey, ¿con cuáles municipios limita Monterrey? Al norte. Vamos a ver, al norte se encuentra, ¿qué municipios, maestro Ricky? Pues está muy sencillo, mire, ya le mencioné uno, que es General Escobedo. General Escobedo, vamos a ver. ¿Lo podemos abreviar? Escobedo. Ajá, bueno, Escobedo. Escobedo o Escovello, como dicen. Así es. Y hay otro municipio que también colinda al norte. ¿Verdad? Es el municipio, mi municipio de... San Nicolás. Y... Ahí es. San Nicolás, así lo voy a abreviar, ¿verdad? Se llama San Nicolás de los Garza. Al este, maestro Ricky. Al este. ¿Quién está al este? Aquí ya mencionamos quién está. ¿Quiénes están? Al norte. Al norte. Aquí están. Al este. Norte, sur, este. Aquí está la rosa de los vientos, ¿verdad? Que indican los puntos cardinales. Al este. ¿Cuál está al este, maestro? A ver, pues muy sencillo. Es el municipio de Guadalupe. Guadalupe, lo voy a abreviar. Guadalupe. ¿Y hay otro? Y... Juárez. Benito Juárez. Así es. Benito Juárez. Donde son los famosos tamales bien ricos. Un saludo para todos los niños que nos están viendo. Y escuchando también. Al sur. Y al sur, vamos a ver quién está al sur. Que son el bonito municipio... De Santiago. Pueblo mágico. Santiago, Nuevo León. Ahí ya se encuentran nuestra presa, nuestra cola de caballo. ¿Verdad? Hermoso lugar. Al oeste. O sea, a la izquierda. Al oeste. ¿Quién está? Al oeste está el municipio de... Santa Catarina, García y San Pedro. Muy bien. Son tres municipios. Santa Catarina. Muy bien. García. Coma, García. Y nos falta otro más. Y San Pedro. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuál es el nombre de la capital de nuestro estado. Para terminar aquí, el nombre de la capital de nuestro estado se llama... Monterrey. Monterrey es el municipio que es la capital de nuestro estado, donde estuvimos descubriendo qué hay alrededor de estos. Y estos municipios, junto con Monterrey, componen el área metropolitana. Y con esto terminamos, maestro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sigue, maestro? La asignatura de Ciencias Naturales, pero vamos a un corte y regresamos. Muy bien. Regresamos. Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Transforma tu noche con un toque de poesía y sensibilidad. Y permite que el canto te inspire. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles 9 de la noche y domingo 11 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Gracias, compañero. ¿No deseas tener más hijos? Tenemos un método de planificación familiar exclusivo para ti. La vasectomía sin bisturí. Un procedimiento seguro y definitivo. Se realiza de manera ambulatoria. Es decir, es rápido y sencillo con anestesia local. No lo pienses más. La vasectomía sin bisturí es gratuita. La planificación familiar es responsabilidad de todos y todas. Agenda tu cita al 8181 307052. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Son fieles compañeros de viaje y ambos te invitan a explorar los nuevos rincones de Pet Friendly de Pata de Perro. Martes, miércoles y viernes, 8.30 de la noche. Por Canal 28. La audiencia debe conocer las ideas y principios de los medios de comunicación. Debe valorar los propósitos de los mensajes. Y, por supuesto, debe seleccionar libre y responsablemente los canales de televisión o estaciones de radio que ofrecen productos de calidad. Mi nombre es Héctor David Galavís Luis, defensor de audiencia del sistema de radio y televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos de esta pausa para ahora continuar con la última asignatura de este segmento de este programa de Escuela TV para tercero y cuarto grado de primaria. Recordamos que ahora vamos a hablar de la nutrición, pero ¿de quién o de quién es, maestro Jaime? Vamos a hablar de la nutrición de las plantas, de los animales y el medio natural con que se relacionan. Esto es parte del aprendizaje para tercer grado, con un énfasis en que reconozcan la nutrición autótrofa en plantas, que es un proceso general en el que en las plantas aprovechan la luz del sol, agua, sales minerales y el dióxido de carbono por el medio para nutrirse y producir oxígeno. Ahí está la palabra clave, autótrofas. Y viene otra después. Así es. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy, pero primeramente te vamos a hablar sobre la nutrición. La nutrición es el proceso que nos permite adquirir energía y vivir. Esto es para los seres humanos, para los seres vivos, para todos, ¿verdad? Sin embargo, no todos los seres vivos nos alimentamos de la misma manera. Ojo, por lo que se puede hablar de nutrición autótrofa y heterótrofa. Vamos a analizar las diferencias entre los dos tipos de nutrición y cómo están influyendo las nuevas tecnologías en su nutrición. Aquí están dos palabras claves, autótrofa y heterótrofa, ¿verdad? Que son los dos tipos de nutrición de los seres vivos. Como usted lo mencionó, no todos los seres vivos se alimentan de la misma forma. Así es. ¿Y a quién se incluyen los seres vivos, maestro? ¿Seres humanos? Plantas, animales. Muy bien, bacterias, todo lo que tiene vida. Excelente, maestro Ricky. Bueno, muy bien, ya repasamos estos dos conceptos. Ojo, te vamos a mencionar sobre la nutrición autótrofa. Esta es una información muy rica, ¿verdad? Que vamos a mencionarles en este momento. Por ejemplo, la nutrición autótrofa, aquí está, este prefijo, auto, significa para sí mismo. Así es. Entonces, así lo vamos a codificar, así lo vamos a entender. Existen organismos como los vegetales, las plantas, que son capaces de sintetizar, capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su metabolismo, a partir de sustancias inorgánicas, ¿verdad? A partir de sustancias inorgánicas y que, por lo tanto, no necesitan para su nutrición de otros seres vivos, o sea, no se comen a otros seres vivos, maestro, ¿verdad? Este tipo de nutrición se le denomina autótrofa, o sea, ellos mismos fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Al procedimiento que utilizan los seres vivos autótrofos se le denomina fotosíntesis. Fotosíntesis. Autótrofa tiene que ver con fotosíntesis, porque así se le llama el proceso donde las plantas o vegetales, ¿verdad?, convierten o hacen su propio alimento. Crean su propio alimento, así es. Bueno, ya te presentamos la información de los autótrofos, pero el maestro Jaime también mencionó algo muy importante sobre la fotosíntesis. Ojo, te lo vamos a mencionar. Se realiza en dos etapas. En la primera se produce una reacción lumínica por la que se absorbe la luz por los pigmentos, esto es, a través de la clorofila, entre otros. Y en la segunda se produce una reacción en la oscuridad que tiene lugar en los cloroplastos y que supone la reducción del dióxido de carbono a carbono orgánico. Aquí está el proceso de la fotosíntesis, aquí están todos los componentes que necesita el vegetal o la planta para producir su propio alimento. Necesita de energía solar, ¿verdad?, de hidróxido de carbono, que es lo que respira y lo convierte en oxígeno, maestro. También necesita agua y minerales que lo absorbe del suelo. Entonces, gracias a esta energía lumínica, él tiene una reacción, en este caso química, ¿verdad?, para que produzca su propio alimento, que al último se da como resultado el oxígeno que nosotros respiramos. Por eso es muy importante tener árboles cerca de nosotros. Así es, y sobre todo cuidarlos también. Muy bien. El proceso de la fotosíntesis, aquí un poquito te lo vamos a detallar paso por paso. Número uno, la planta extrae agua y minerales del suelo a través de las raíces. Y ahí están los minerales, el agua. ¿A través de qué? De las raíces. Excelente. Paso número dos, las hojas absorben dióxido de carbono del aire y liberan el oxígeno, lo que es vital para nosotros, ¿verdad? Absorben dióxido de carbono. Así es. Y después el paso número tres, maestro. La luz solar aporta a los cloroplastos energía para producir azúcares, que en este caso es la comida de ellos. De ellos, muy bien. Ahí está. Liberan oxígeno a partir del primer paso que es las raíces absorben minerales y agua. A este proceso se le llama fotosíntesis. Otosíntesis. Estamos hablando de los organismos autótrofos. Es correcto, muy bien. Que realizan este proceso para su propio alimento. Ahora vamos a cambiar de concepto. Ya te explicamos los autótrofos. Ahora te vamos a presentar la nutrición heterótrofa. Entonces, vamos a analizar esta información. Hay seres vivos u organismos que se alimentan a su vez de otros autótrofos o heterótrofos. Y de esa forma obtienen la energía necesaria para vivir. Es decir, los organismos heterótrofos incorporan sustancias y la transforman en moléculas orgánicas sencillas a través del proceso de la nutrición. Maestro, aquí yo ya veo otro tipo de seres vivos, maestro. Ya no veo plantas. Bueno, veo plantas como parte del alimento de otros seres vivos. Porque no todos los alimentos, no todos los seres vivos se alimentan de lo mismo. Algunos de plantas u otros de otros seres vivos. Entonces, existe una cadena alimenticia. Uno se come a otro. Por lo tanto, mire, maestro. Aquí están estos seres vivos, ¿verdad? Que componen la cadena alimenticia. El último está en el descomponedor. Aquí están los hongos, las bacterias. Lo último que queda de ese organismo que fue comido o consumido. Muy bien, aquí empezamos con los productores, consumidor primario. Aquí vendría siendo el saltamontes. ¿Quién se come a este saltamontes? La rana. Que es el consumidor secundario. ¿Y quién se come a la rana, maestro? La serpiente. Que es el consumidor terciario. Pero la serpiente, maestro, así como nuestro escudo nacional. ¿Quién se comió la serpiente? El que está situado en el color blanco, en la franja blanca de nuestra bandera nacional. El águila. O el águila, ¿verdad? Que es el consumidor final. Y lo que quedó, ¿quién se lo come? Los des... Los descomponedores. Que vendrían siendo los hongos y las bacterias. Este es un ejemplo de una cadena alimentaria. En este entonces, nos queda decir que esa es una nutrición heterótrofa. Muy bien. Continuamos. Los heterótrofos pueden ser dos tipos. Consumidores, como los seres humanos. O descomponedores, que son aquellas que se alimentan de animales en descomposición. La nutrición heterótrofa tiene varias fases. Ojo. Ingestión, que son los alimentos que consumimos. Y la digestión, que son los alimentos reducidos de forma mecánica y química a partículas más pequeñas. La absorción, son los nutrientes que pasan a las células. La circulación es el proceso que transporta los nutrientes hacia las células. El metabolismo es en las células, se producen transformaciones químicas. Y por último, como usted lo mencionó en la clase anterior, viene el aparato excretor, que es la excreción, que es la eliminación de estos restos. Lo que nuestro organismo ya no requiere o ya no le funciona, que lo expulsamos a través del excremento. Muy bien, o el sudor o la orina. Muy bien, más bien, aquí están las etapas, las fases de estos organismos heterótrofos. Muy bien, ahora, fíjate bien, la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Como consecuencia de la descripción que hemos realizado en los aparatos anteriores, podemos destacar, perdón, la siguiente diferencia entre la nutrición autótrofa y heterótrofa. Por ejemplo, los autótrofos son organismos productores. ¿Qué quiere decir? Que producen su propio alimento, las plantas, mientras que los heterótrofos son consumidores, ¿verdad? Que no producen lo que se consumen. Otro ejemplo, los autótrofos realizan funciones anabólicas y los heterótrofos realizan funciones catabólicas. Entonces, aquí están los conceptos básicos. Por último, los heterótrofos necesitan energía química, como el sol, cuando realizan la fotosíntesis. Mientras que los autótrofos necesitan energía lumínica y química. Perdón, ahí me equivoqué. Ahí está la diferencia. Heterótrofos necesitan energía química y los autótrofos necesitan energía lumínica y química que la obtienen a través del sol. Heterótrofos, energía química, mientras que los autótrofos, lumínica y química. Muy bien, maestro. Ahí está la diferencia. Aquí está un arbolito y aquí está una cebra. Autótrofos, el árbol. Y heterótrofos, la cebra. La cebra, muy bien. Y bueno, para concluir esta clase, te dejamos esta imagen donde te señala principalmente los autótrofos que fabrican su propio alimento, como por ejemplo, plantas, microorganismos, algunas bacterias y algas. Y los heterótrofos son aquellos que comen otros seres vivos, como por ejemplo, animales, hongos, prolizas, algunas bacterias y otros seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, maestro, una pregunta. Ahora sí, niños, nosotros los seres humanos, ¿cómo somos considerados? ¿Heterótrofos o autótrofos? ¿Nosotros generamos nuestro propio alimento? No. ¿O nosotros nos tenemos que comer a otros seres vivos? ¿A otros seres vivos? Como plantas, animales. Entonces, somos... Heterótrofos. Heterótrofos. Ahora sí, maestro, ya concluimos este día, esta hora de mucho aprendizaje, de repaso de todo el ciclo escolar en tercero y cuarto. Es momento de despedirnos. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima emisión de Escuela TV para tercero y cuarto grado de primaria. Nos vemos. Cuídense mucho. Esto fue Escuela TV. Escuela TV.